¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer un chico me puso un texto enorme y la verdad es que tiene muchísima razón Muchísimas gracias, ¿vale? Por esos comentarios que son los que te alegran un poquillo Así es que bueno, vamos a enseñaros un poquito la plantilla con la que juego Mi idea es hacerme una plantilla arcoiris, o sea, no repetir color, ¿vale? Aquí tenemos estos dos jugadores que bueno, pues la idea es cambiarlos un poquito, ¿no? Incluso, bueno, pues si consiguiera alguno que no fuera, algún otro jugador que no fuera de culo Pues quizás podría poner en la derecha algún otro jugador y meter a Marcelo y a Jordi Alba como jugador de oro Siempre que encontrara dos centrales que no se repitieran el color Bueno, da igual, esto es una paranoia mía, ¿vale? Sin más, es una tontería Bueno, que quiero hacer un equipo arcoiris, me gustan esas cositas, ¿no? Como veis, y como ya me conoceréis, bueno, pues utilizo muchísimo las skills Entonces, bueno, pues me interesan jugadores que tengan 5 de skills A ver si pillamos a ese Vinicius A Ibrahimovic no me ha gustado demasiado, o sea, pensaba que iba a ser la bomba Y desde luego conmigo no funciona demasiado Cierto es que su química actual es de 7 Y encima hace que bajen las de Coutinho y las de Depay ¿Vale? Que metiendo otro jugador, por ejemplo, si metiéramos, por ejemplo, mismamente a Balotelli ¿Vale? Pues como observáis, bueno, pues te sube bastante más la media, por ejemplo, de Depay E incluso, bueno, pues si cambiáramos un poquito la formación de otra forma O pusiéramos algún otro jugador, aquí a Dembélé, por ejemplo, que también lo tengo Bueno, pues nos haría química 10, ¿no? Prácticamente en todo Y bueno, ya vamos a ir viendo, ya vamos a ir viendo como me sale Bueno, os dejo también un poquito para que veáis, ¿vale? Las skills que tiene cada uno Tengo a Marcelo también, que tiene 5 de skills aquí en el banquillo, ¿vale? Pero bueno, de momento lo tengo ahí Os dejo también un poquito para que veáis las cartas que le suelo poner a los jugadores Dependiendo de su velocidad y dependiendo, bueno, pues de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, Advíncula, como es un jugador de plata, que le falta bastante defensa y regate Sin embargo, el ritmo lo tiene bastante alto porque corre 94 Y por ejemplo, el otro lateral, Juanfran, tiene solo 84 de velocidad, de ritmo, ¿no? Entonces le meto más ritmo y bueno, y defensa y físico va sobrado, ¿no? Y bueno, los centrales también los suelo meter, esa carta de sombra Y bueno, pues así, o sea, lo hago un poco así, ¿no? Arriba siempre cazador Siempre que sea delantero, siempre le suelo meter cazador Bueno, pues un poquito esto, ¿vale? Y si os parece, pues eso, pues os enseño como hago un poco las tácticas personalizadas En mi caso, no es una cosa que utilice demasiado, ¿vale? O sea, sí que las tengo puestas, pero no las voy cambiando, ni salseo, ni toquiteo en cada partido Me da una pereza tremenda, yo me quiero dedicar a jugar Si luego, total, el juego va a hacer lo que le dé la gana Así es que tampoco soy una persona que va a estar ahí todo el rato cambiando Me irrita bastante darle al pause, incluso para hacer los cambios, ¿vale? Que no los suelo hacer Bueno, os muestro, os enseño un poquito En ultradefensiva, bueno, pues si os dais cuenta Tenemos aquí estilo repliegue, ¿vale? La anchura bastante, que tenga bastante anchura Porque el resto del equipo va a bajar a cubrir ese centro Y la profundidad, pues ya veis, ¿no? Pues muy poquita Balones largos para salir de aquí Aunque no es una formación que suele utilizar, ¿eh? Pero sí que es verdad que igual, si algún equipo Es que yo normalmente no la utilizo Pero bueno, yo la tengo por si acaso, ¿vale? Porque siempre hay algún jugador igual que te ha estado tocando atrás Que te ha estado perreando porque iba ganándote 1-0 Luego le remontas y dices Pues ahora te voy a hacer algo Te voy a pagar con tu propia moneda, ¿no? Algo así y te encierras atrás Bueno, pero ya digo No es una que suelo utilizar, ¿vale? Lo he dicho Que sea bastante estrecho a la hora del ataque Para que todo el balón, todo el peso salga por el centro Se supone que si yo tengo una táctica ultra defensiva Será porque mi rival está muy encima mío constantemente Y entonces yo saldré a balones largos, ¿vale? Bueno, pues más o menos es así Y en los cornes y en las faltas Que no nos pillen al contraataque importante Pues lo bajo al mínimo, ¿no? Prácticamente Más, la táctica defensiva Siempre utilizo una 4-1-2-1-2, ¿vale? Siempre no la cambio Bueno, alguna vez sí Luego os explico, ¿vale? Cuando vayamos al ultra ofensivo Bueno, aquí lo mismo Repliegue Aquí lo único que varía un poquito es la profundidad Que antes tenía una rayita y le he metido 3 O incluso 4, ¿vale? Lo demás, el rearme, la anchura Y bueno, prácticamente todo lo demás es igual, ¿vale? Es igual Luego A ver, tenemos más Ofensiva, ¿vale? En la ofensiva sí que cambia un poquito Porque la presión que le hacemos es constante La anchura del equipo La profundidad Ya veis como adelantamos el equipo para arriba, ¿no? Vamos a ir al ataque El rearme rápido Ya cambiamos balones largos Ahora el rearme Tendrá que ser rápido Bueno, la anchura Cuadres en el área metemos alguno más, ¿vale? No me gusta que suban muchos cuadres al área Porque siempre suelo utilizar los mismos Así es que no me interesa tampoco que se cargue mucho de jugadores Aunque sí que es verdad que bueno Que si utilizamos la atleta contra defensiva Bueno, pues ya veis que la profundidad del equipo Sobre todo, ¿no? El cambio es abismal Está prácticamente a tope El estilo sigue siendo el mismo Que cuando utilizamos ofensivo Rearmear rápido Bueno, y jugadores al área Y cornes sin faltas Pues le metemos bastantes más, ¿vale? Para que entren más jugadores Sobre todo más jugadores al área Porque se supone que iremos un poquito a la desesperada Y es aquí a donde quería llegar Que aquí sí que es verdad Que aunque lo tengo así por defecto Esta formación por defecto Sí que durante el partido Si veo que Joder, estoy ahí Pero no consigo tal Pues sí que es verdad Y no se me ocurre otra cosa Bueno, pues sí que es verdad Que suelo poner esta formación, ¿vale? Es una formación que también me va a ir bien Sería simplemente Subir las bandas hacia arriba Prácticamente sería eso Y bueno, pues es una formación Que alguna vez suelo utilizar, ¿vale? Todas las demás No las utilizo O sea, con este equipo no las utilizo Y como, bueno Pues el tiempo que tengo Me lo pego jugando con este equipo Que me voy haciendo poco a poco Pues la verdad es que ahí está Más Las instrucciones Bueno, pues Dependiendo de los jugadores Es que aquí también Dependerá de mucho, ¿no? De los jugadores que vosotros tengáis Por ejemplo Si utilizáis Un solo delantero O utilicéis Dos delanteros Pues dependiendo Yo, por ejemplo Tengo uno que es alto Y otro que es bajo En nuestro caso Balotelli O Ibrahimovic O Iñaki Williams ¿Vale? Que son delanteros altos Lo que hacemos es Ponerle Que se quede en el centro Y esto está movido No sé por qué ¿Vale? Quedarse en el centro Y que sea referencia ¿Vale? Que no se desmarque Que se quede ahí Para que nos haga Para que nos pivote ¿No? Bueno Tendríamos intercepciones agresivas Eso sí ¿Vale? Pero claro Estamos en el plan ultradefensivo ¿No? Pero bueno Más o menos sería eso Aquí Claro Es que esto está cambiado Bueno, esto está todo cambiado Lo voy a ir Aprovecho ya Y lo cambio ¿Vale? Aquí Depay Como es el jugador Más bajito Y más rápido Y más revoltoso Que tenemos Vamos a abrirlo A las bandas Vamos a hacer que se abra A las bandas Y vamos a decir Que se desmarque Intercepciones agresivas Quedarse arriba Bueno, sí Porque ya digo Esto es ultradefensivo ¿Vale? Bayo también Se queda arriba Espera al rechace No me interesa Que entre Al rechace Roberto Bayo Porque tiene Tiene un disparo fenomenal Pero no es muy alto Es bastante chiquitín Y totalmente Libertad de movimientos ¿Vale? Bueno, aquí quedarse arriba Promes Pero precisamente por eso Porque estamos Un ultradefensivo Si no Le pondría equilibrado ¿Vale? Equilibrado Eso sí Quedarse en la banda Incluso, bueno Pues desmarcarse Dependiendo Ya digo Es que es dependiendo Un poquito de Pero bueno Sí Si queremos Si queremos el equipo arriba Pues todo Digamos como más hacia arriba ¿No? Y si no Pues normalmente Suele estar así En apoyo equilibrado ¿Vale? Vale Los defensas Por ejemplo También Bueno, pues Aquí advincula Unirse al ataque Bueno En este caso sí Pero normalmente Lo tengo Por defecto Incluso En las tácticas más defensivas Quedarse atrás ¿Vale? Los dos Los dos laterales ¿Vale? Y los dos centrales Por supuestísimo ¿No? Quedarse atrás De esto Y Umiti Bueno Entra jugar como delantero Porque recordamos Que está en plan ultradefensivo Si no Sería así ¿Vale? Quedarse atrás Al atacar Por defecto ¿Vale? Entonces Bueno Nos queda Party Que sería El MCD Que hará un marcaje individual Y bueno Pues las intersecciones agresivas Como todos los jugadores Pues en este Ultra ofensiva Bueno Pues yo creo que esto sería todo Bueno Yo os enseño las funciones Aunque no creo que tenga mucho sentido ¿Vale? El capitán es Bayo Las faltas con Depay Las en largo con Umtiti ¿Por qué? Porque Umtiti es el único jugador zurdo Que tengo ahora mismo En este En este En esta plantilla ¿No? Con Ibrahimovic arriba Los penaltis Los suelo lanzar con Bayo Y los corners también Con Bayo ambos Precisamente porque El único zurdo El derecho a los suyos Es que lo lanzara Un zurdo Pero como El único zurdo Que tengo Aparte del portero Lógicamente es Umtiti Pues bueno Pues así está Con Bayo No sé si os servirá para algo Este vídeo Igual alguno Os sirve ¿Vale? Luego claro Es que también dependerá De la formación Que utilicéis vosotros Y habría que mirarlo Un poquito todo ¿No? Pero Bueno Yo no creo que tenga mucho misterio Esto No lo sé Pero como Me lo habéis pedido Bueno pues yo lo subo Y Santas Pascuas Que no me cuesta nada La verdad Enseñar Pues como Intento jugar yo O como juego yo Lo soléis ver en los vídeos Lo soléis ver en los goles Que suelo meter y demás Pero Pero bueno Siempre está No está de más ¿No? Enseñar un poquito Como Pues las tácticas O las historias Que suelo utilizar Por lo menos de momento ¿Vale? Si tenéis alguna Sugerencia Alguna No sé Lo podéis dejar en los comentarios Yo lo valoro Y igual Oye Yo que sé Igual sacamos algo bueno ¿No? De aquí Y nada más Chavales Yo espero que os haya gustado Espero Bueno Espero que Por lo menos Le sirva a alguien Con quien sirva una persona Sería feliz ¿Vale? Bueno Luego No he dicho ¿Vale? Pero en el banquillo Solo meter bronces Porque este juego es así ¿Vale? Y unos dicen que sí Otros dicen que no Lo de la valoración No Que te subi Y tal Yo no sé qué pensar Yo mira Como solo utilizo Estos tres Estos tres cambios Como mucho Como mucho ¿Vale? Solo utilizo estos tres cambios Pues el resto le meto bronces Y fuera Arreglado Entonces bueno Pues cambios ¿Qué suelo hacer? Pues cuando tengo a Balotelli Ahora tengo a Ibrahimovic Pero bueno Voy a poner Ibrahimovic ¿Vale? Ahí arriba Pero bueno Decía Tengo a Ibrahimovic Pero bueno Sea cual sea Bueno pues tengo aquí Su recambio Que es Williams ¿Vale? Iñaki Williams Es un pedazo de jugador Brutal este jugador ¿Eh? Bueno Tenemos a Iñaki Williams Como delantero centro Tenemos a Condovia Para cambiarlo por party Y tenemos a Vinicius O sea Tenemos un delantero Una banda Y un Y un Y un Jugador defensivo ¿Vale? De corte defensivo Lo que suelo hacer Es Depay se suele cansar menos Entonces lo cambio Por promes Y pongo aquí A Iñaki Williams Y A Coutinho Lo cambiaría Por Vinicius Y a Condovia Lo cambiaría por party Y el resto del equipo Pues se queda siempre así Esos son los tres cambios Que hago Siempre sistemáticamente Bueno Ahora si chicos Nada más Lo dicho ¿Vale? Espero que os haya gustado Que os sirva Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 Gracias por ver el video.